hacia una institución que está presente más allá del nivel local, pero hoy nos vamos a dar el gusto de charlar con algunas integrantes de Cáritas Venado Tuerto, en este caso Carolina y Claudia, ambas buenas tardes y muchas gracias por venir, e incluso hasta los estudios del VerTV. ¿Cómo están? Gracias. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a vos por invitarnos. Se vinieron hasta luqueadas, porque aquí tenemos la campera, por supuesto, y allí tenemos el pañuelo, así que Cáritas, más que representado con dos mujeres que trabajan arduamente, pero de alguna u otra forma también con la indumentaria, y preguntarles, ¿cómo vienen estas últimas semanas que se dio una actividad anual que ya es tradicional también para Cáritas? Sí, la verdad que sí, como vos planteabas, el fin de semana estuvimos para nosotros la fiesta de colecta anual, porque es la fiesta en la que toda la Cáritas del país sale al encuentro, sale a contar lo que hacemos y a invitar al resto a sumarse a colaborar, así que la verdad que sí, agotador, pero la verdad que es lindo, la verdad que es muy buena experiencia. ¿Y qué metodología tuvieron aquí en Venado Tuerto para poder hacer esta colecta? ¿La gente se acerca? ¿Ustedes van a lugares? ¿De qué se trata esto? Para quienes quizás aún no lo saben. Bueno, como vos contabas recién, digamos, hay distintas metodologías, y una tiene que ver con las ciudades más grandes y otra, digamos, con aquellas localidades más pequeñas de la diócesis. En las que son más pequeñas es mucho más fácil que puedan salir al casa por casa. Entonces, es el tocar timbre, salir con los chicos de catequesis. Por ahí en la ciudad, en Venado, que es más grande, no es que no esté la posibilidad, digamos, es más complejo poder realizarlo, es más grande la ciudad, entonces el tema de seguridad con los chicos, etc. Así que, bueno, en las localidades más pequeñas lo hicieron casa por casa. También en las misas, con los sobres, como también lo hicieron en Venado. Y bueno, y a partir de pandemia que sumamos esta modalidad virtual a través de billetera virtual o transferencia bancaria. Y en este caso, preguntarte, porque hablábamos de Cáritas aquí localmente, pero ¿cuál es el alcance territorial de Cáritas? En realidad, de la Cáritas, en nuestra diócesis... Desde Venado Tuerto, geográficamente siempre hacemos alusión de que corresponde al Departamento General López, parte del Departamento Caseros y parte del Departamento Constitución. Conlleva todas las localidades correspondientes a esos departamentos. Y bueno, la tarea, en realidad, tenemos una distancia desde la sede que radica acá en Venado Tuerto, una distancia máxima de entre 100 y 120 kilómetros, en comparación a arquidiócesis, que son mucho más amplias y las distancias son mucho más complejas. Nosotros tenemos esta posibilidad de poder estar presentes de acuerdo a que la distancia no es tanta. Claro. Y si hablamos del territorio nacional o incluso más allá, ¿cómo funciona Cáritas? Cáritas es un organismo a nivel mundial. El territorio nacional tiene su sede en Roma y pertenece o está presente en alrededor de 195, 197 países. El mundo, digamos, está dividido pastoralmente, le decimos nosotros. Nosotros pertenecemos a la región litoral, perdón, Caribe, América Latina y Caribe, que comprende desde México, Cuba, para abajo. Y después, bueno, digamos, en nuestro país son alrededor de 3.500 Cáritas parroquiales. Y en nuestra diócesis son alrededor de 30, un poquitín más, por ahí. O sea, más o menos así. De lo macro a lo micro. Exacto. Y en este caso, ¿cuáles son los ejes esenciales de Cáritas? Porque muchas veces, por ejemplo, yo me recuerdo de pequeña en mi localidad, es como, bueno, a Cáritas podemos llevar ropa para que otras personas la reciban, que la están necesitando. Pero sabemos que esto ha ido ampliando, que seguramente se van actualizando y hacen la lectura de cada una de las cuestiones que van sucediendo en la sociedad. Y también se ponen al hombro aún más trabajo para poder dar respuestas según el territorio, según las necesidades. Pero aquí en Menado Tuerto, ¿cuáles son los ejes fundamentales de trabajo? Nosotros, acorde a lo que se trabaja en realidad en toda la Cáritas, y como va evolucionando de acuerdo a la realidad, trabajamos sobre tres ejes fundamentales. Uno es la ayuda inmediata, la que se viene haciendo desde la década del 50, cuando surge Cáritas en el mundo, en realidad, que es estar presente en la vida del otro cuando más lo necesitas, tratando de asistir en esa emergencia o en esa situación inmediata. Por eso se llama ayuda inmediata. Esa primera cercanía. Y después no solo con aquello que necesita, sino también con el prestar el oído, el apoyo, el estar presente en la vida en general de la persona que necesita. Y no solo en eso, sino después ir haciendo un camino y un trabajo con ese hermano que está necesitado. Entonces, vamos hacia un trabajo fundamental que tiene que ver con ayuda inmediata, con caridad transformadora, con promoción. Ya me había olvidado la palabra. Y tal vez la práctica está tan naturalizada que falta la cuestión técnica. Sí, no, lo que pasa es que, bueno, la situación amerita que a veces nos ponemos más nerviosos. La promoción humana fundamentalmente tiene que ver con poder acompañar a esa persona que sea realmente protagonista de su propia historia. Esta realidad de que empezar a asistir y acompañar en la búsqueda, por ejemplo, de una salida laboral. Hoy muchos hermanos se encuentran en que no tienen trabajo, por eso no pueden paliar la realidad. Entonces, bueno, hay determinados programas y determinadas acciones que se llevan a cabo en caritas, por ejemplo, que es economía social y solidaria. Es esto de tratar de encontrar una vuelta a lo que implica el trabajo y no solo al empleo como la única forma de salida laboral. Después tenés también el acompañamiento en lo que implica la violencia de género. La iglesia no es ajena a esta realidad y también tenemos programas y acciones que tienen que ver con equidad, violencia de género, abuso sexual infantil y demás. También tenés el acompañamiento en acciones como primera infancia que acompañan a la mamá embarazada y la asisten en la formación y en el acompañamiento de lo que implica la crianza, la alimentación de una criatura, la vacunación en general. Y después tenés programas de emergencia que, por ejemplo, una de las acciones que es MAGRE, Medio Ambiente, Gestión de Riesgo y Emergencia, que tiene que ver más con la presencia en la emergencia climática y en todo lo que tiene que ver con escología integral. Y bueno, y después otras acciones que venimos desarrollando. ¿Me queda alguna de nosotras que desarrollamos? No, el desarrollo de recursos que tiene que ver con, y también con visibilidad de lo que es violencia que mencionaba recién Carolina a través de los eventos deportivos. Eso también. Por ahí cuando planteaba lo de COSOL es contarles un poquito que tiene que ver, siempre en las caritas parroquiales se acompañan mínimamente a aquellas personas que tienen algún emprendimiento o que tienen venta callejera. A eso le decimos nosotros Economía Social y Solidaria. Acompañar a que puedan generar ingresos para su casa más allá de mejorar la presentación, mejorar la producción, aumentar la producción, capacitación. En ese tipo de cosas es lo que planteamos. Y dentro de todo este amplio mundo... Todo eso que te contaba Carolina, digamos, tiene que ver con lo que hacemos acá en la diócesis. Bien. Y acá en Menado Tuerto sabemos, como siempre, fundamentalmente quizás nos vamos allí a Avenida Casei antes de Iturraspe, pero también se da un trabajo en cada barrio a través de las diferentes iglesias o las diferentes instituciones que puedan dar espacio a Caritas. Sí, la verdad es que sí, digamos. Nosotros siempre planteamos que hay como... La estructura de Caritas es la Caritas parroquial, que es la Caritas que funciona en la Caritas, que es la que hace, digamos, la ayuda inmediata que decía Carolina, el acompañamiento a las familias específicamente. Después está la Caritas diocesana, que somos los que funcionamos en Calle Casei, que somos los que animamos y acompañamos a todas las Caritas parroquiales de la diócesis. Y después está, digamos, el nivel nacional, que es el que acompaña a las Caritas diocesanas. Esos son los distintos niveles de, digamos, la estrategia o el funcionamiento de cómo lo hace Caritas para llegar a todos. Esa es la forma de trabajo. Entonces, sí, digamos, nosotros animamos localmente, más en las localidades más pequeñas, a que se pueda trabajar con otras instituciones y con los gobiernos locales. Por el tema de responsabilidades, no es sencilla la tarea, pero bueno, digamos, la propuesta es que las Caritas también tengan en claro cuál es nuestra misión como Caritas, que es subsidiaria, digamos, a la responsabilidad del Estado. Y ahí venimos un poquito trabajando. Después, a nivel local, con lo que es Venado Tuerto, digamos, todo lo que es relacionamiento institucional con otras instituciones y con el Estado, también se viene haciendo desde la Caritas diocesana, digamos, para poder facilitar la tarea de las Caritas de la ciudad. Son algunas más y por ahí, digamos, es más difícil que todas se puedan congregar o tener un criterio comunito. Entonces, Dios es sana. Lo que hacemos es facilitar eso para poder, digamos, gestionar las cosas para las Caritas parroquiales. Así es, hincapié también en esto de poder llegar a todos o a la mayor cantidad de gente. ¿Cómo se da esta cuestión? ¿Se acercan a Caritas mayormente a hacer un pedido? ¿O también quizás hay un trabajo por parte de ustedes que recepcionan, por parte de otras instituciones de un profesional, o que tal vez haciendo la lectura de diferentes cuestiones, van, tocan una puerta e invitan a que se acerquen a Caritas, a que reciban su ayuda? Como contábamos recién, digamos, nosotros en la sede de CASEI, hablo mucho con las manos, la sede de CASEI, digamos, no hacemos la asistencia directa a las familias. Entonces, aquel que se acerca lo orientamos a dónde tiene que ir. Entonces, nuestra idea o la forma de hacerlo organizadamente es que cada uno desde su barrio pueda acercarse a su Caritas parroquial. A veces con eso no alcanza, a veces esa Caritas no tiene los recursos y por ahí mediamos con las otras para que se puedan generar. Si no es lo que le corresponde a Caritas, porque a lo mejor no tenemos, digamos, derivamos a dónde tiene que ser. Y en realidad venimos teniendo muy buena relación, digamos, con las distintas dependencias del gobierno local, con lo cual, digamos, hacemos más rápida esto. Bueno, mira, nos pasa este caso, a ver si ustedes lo pueden... En ese sentido, la verdad que es más fácil trabajar así. Y yo te diría que no conozco casos que no hayamos podido dar respuesta. Digamos, no sé si soluciones a todos, pero sí respuesta, digamos, a dónde ir, con quién hablar, acompañar, digamos, hablar en la Caritas parroquial, va a ir a estar persona. Eso, digamos, lo venimos haciendo desde la sede, pero no hacemos la asistencia directa. Lo que sí hacemos en sede todas las mañanas es el desayuno a la gente que... Está en situación de calle. Que a veces está, no sé si en situación de calle, porque tienen donde dormir, porque es un relevamiento que llevamos en forma conjunta con la gente de la muni o la acción social, pero sí, digamos, pasan a desayunar o los chicos que hacen malabares en las calles. Entonces, eso sí, todos los días lo hacemos en sede, ellos pasan a desayunar todas las mañanas el cafecito, el chocolate, el alfajor. Eso sí, lo hacemos en sede. Pero, digamos, porque la mayoría está en el centro. Entonces, pasan por la sede y, bueno, ellos ya saben que van a tener el desayuno. Claro. Y en este caso también preguntarles a cada uno, aprovechando el tiempo, ¿desde cuándo hace que se han sumado a Caritas? Si fue esta quizás la primera institución donde pudieron tener esta experiencia de este tipo de trabajo con las emociones que conlleva, con la entrega que conlleva, la demanda, el compromiso. ¿En tu caso, Carolina? En mi caso, bueno, yo me sumé a la Caritas Diosesana en el 2005, producto de un proyecto que surgía. Yo trabajaba o estaba ejerciendo mi apostolado en una Caritas parroquial en donde hacía apoyo escolar, ayuda con chicos y demás. Y me convocaron para un proyecto que era Libros y Juegos de Acá para Allá. Eso era un proyecto que tenía que ver con emergencias, concretamente. No se llamaba MAGRE, que es Medio Ambiente, Gestión de Riesgo y Emergencias. Que tenía que ver con la intervención en las emergencias climáticas a través de voluntarios formados y capacitados para trabajar con los chicos. Lo que implicaba la contención en la situación de emergencia a niños específicamente. Era un proyecto hermoso porque, bueno, daba muchas satisfacciones más allá del dolor con el que uno mediaba en esas situaciones. Pero, bueno, era tratar de poder empezar a procesar esa situación con los niños. Y, bueno, teníamos toda una formación a nivel psicológico en lo que se podía porque éramos voluntarios que no eran indispensables que estuviéramos formados, pero sí que estuviéramos vinculados a las Caritas. Entonces, bueno, me formé, me capacité, formamos un equipo, un grupo que después fue evolucionando y trabajando ya más específicamente en lo que tiene que ver la organización para la emergencia. Y, bueno, también empezar a pensar que las emergencias, incluso en nuestra diócesis, no son como tan frecuentes. Bueno, qué poder empezar a pensar, cómo poder mitigar los efectos de la emergencia, empezar a trabajar a nivel del medio ambiente, el cuidado de la casa común, a nivel de la ecología integral y demás. Entonces, bueno, Iluminados por la Audato Si, que es la encíclica que el Papa Francisco ha escrito y nos ha inspirado y ha inspirado a muchos a un despertar sobre el cuidado de la casa común y nos dio como mucha más fortaleza como equipo a nivel país. Entonces, surgimos más el trabajo específico en ecología integral. Y, bueno, después integrarse porque a partir de hace un año más o menos, va evolucionando la tarea de la Cáritas, tratando de organizarnos, porque nuestro principal objetivo es que la forma en poder proceder es de manera de estar organizado, si no es imposible dar respuesta inmediata y de manera eficiente. Entonces, estamos siempre tratando de buscar la forma para crecer y para evolucionar. Y, como diocesana, empezamos a trabajar en la animación de las caritas parroquiales, más allá de las temáticas, y, bueno, también somos animadoras de la parroquia. Así que, bueno, 2005 a esta parte. Bueno, cerca de 20 años. ¿Y en tu caso, Claudia? En mi caso son un poquito más de años. Son algunos años más. Además, yo arranqué y sigo como secretaria de la diocesana. Digamos, yo estoy en la sede todos los días. Y también estoy en el equipo, como mencionaba Carolina. Y, bueno, vos planteabas esto, cómo afecta en tu vida. La verdad es que, no sé si cómo afecta, digamos, cómo uno interactúa la vida de Cáritas con la vida. Y la verdad es que, digamos, uno hasta llega a tener, a ver, uno comparte la vida con el otro. Con Cáritas. No solo con el que acompañas, sino también con tus compañeros de trabajo. Entonces, digamos, han surgido un montón de vínculos y de amistades con personas con las que compartimos el mismo estilo de vida, digamos, para brindarnos con los otros. Nosotros nos reímos, siempre decimos que hay vida aparte de Cáritas. Porque la verdad que no es sencilla la tarea. Digamos, no es de lunes a viernes. No tiene un horario fijo. Si bien hay una estructura, digamos, de decir, bueno, este es el horario, pero por detrás hay un montón de cosas que llevan a que vos puedas, digamos, brindarte más allá de un trabajo o no, digamos. La verdad es que sí, hace más de 20 años que estoy. ¿Y cómo llegaste a Cáritas? La verdad, mirá. O cómo Cáritas llegó a vos. Bueno, esa sería la idea. En Cáritas Nacional o en Cáritas Argentina, yo digo Cáritas Nacional para que se comprenda, porque Cáritas Argentina somos todos, en realidad. Pero por ahí se comprende cuando hablas de Cáritas, no quiero decir Cáritas Buenos Aires, porque Cáritas Buenos Aires es una diocesana como nosotros. Pero Cáritas Nacional, digamos, tenía un proyecto en el que invitabas, cuando yo me sumé, digamos, a que las diocesanas pudieran tener algo organizado para la atención en su diócesis. Que no era frecuente tener una secretaria o un secretario o una secretaría y una o dos personas que animen a las parroquias. Entonces, en ese ordenamiento, digamos, fui una de las invitadas a sumarme. Y ahí dije que sí y ahí quedé, digamos. La verdad es que en eso, ahí fue cuando empezamos a sumarme. En ese proyecto era una señora, digamos, porque Cáritas también se maneja así, una señora había dejado, digamos, falleció y dejó su legado a Cáritas con la intención de que fuera utilizado a nivel país, digamos, porque cuando suelen hacer donaciones, en este sentido, digamos, tienen algún lineamiento de uso. Digamos, el donante propone como le gustaría que se use. Y le habían propuesto a Cáritas que lo que querían era que la Cáritas se viera más en todo el país, que se supiera más de lo que se hace. Y la verdad que fue un proyecto que le dio una vida totalmente diferente a la Cáritas en todo el país. Empezamos a, como decía Carolina, digamos, antes era como una referencia más la diocesana, pero no se salía a visitar. Ahora nosotros visitamos todo el tiempo las Cáritas parroquiales. O las Cáritas vienen o hacemos encuentros. La verdad que nos conocemos todos los voluntarios, los voluntarios nos conocen. Es más, nuestro grupo de WhatsApp se llama Familia Diocesana, de Cáritas, obviamente. Entonces, digamos, ese vínculo se genera solamente con el encuentro o con la presencia y con la confianza que genera esto de encontrar. Entonces, la verdad que, sí, Carolina no se cansa de decir nunca que Cáritas es un estilo de vida. La verdad que para el que lo asume, digamos, para el que se compromete en eso, así como en otras instituciones. Nosotros decimos Cáritas porque, digamos, es nuestra experiencia. La verdad que es un estilo. A uno le cambia hasta la forma de pensar y la forma de vivir. En el resto, porque uno empieza a reconocer otros valores y a valorar otras cosas en tu vida cuando vos ves otras situaciones. Entonces, la verdad que en eso, así arranqué. Y también preguntarles en este caso, porque, bueno, hacías, por ejemplo, alusión hoy al tema de las emergencias. Podríamos irnos, quizás, no a algo ambiental directamente, pero sí lo que tuvo que ver con la salud, lo sanitario, en el ámbito de pandemia, que también sabemos cómo Cáritas ha trabajado arduamente. Y de allí también se ha conformado, quizás, otra relación o vínculo que tal vez antes no era inexistente, pero no se daba también dentro de esta organización con otras instituciones de la ciudad de Venado Tuerto, que tal vez tiene cada cual su identidad, su forma de proceder, pero que tienen en paralelo un mismo objetivo, que es el ayudar en un montón de cuestiones. Y así se conformó, justamente, Venado Ayuda. ¿Qué lectura de esto, qué experiencia se viene teniendo estos últimos años? Tal vez gracias a la pandemia, pero en ese trabajo más en conjunto que hoy quizás se puede hacer. La verdad que para nosotros es sumamente positivo. Es más, lo hemos compartido como experiencia más que positiva en el ámbito nacional de Cáritas. Nosotros lo hemos compartido a esto y lo decimos siempre y hemos pedido que lo publicaran en los boletines que tienen a nivel nacional, porque la verdad que para nosotros era como una deuda pendiente el poder, digamos, participar de espacios donde nos preocupan a todos lo mismo en el nivel local. No encontrábamos la forma de que esto lo pudiéramos lograr. Y la verdad que pandemia, más allá de todo lo difícil que vos planteás, digamos, una de las pocas aristas positivas que le encontramos tiene que ver con esto de Venado Ayuda. Porque aparte, si vos decís, bueno, fue en pandemia y resultó y estuvo bueno, pero eso continúa hasta hoy. Digamos, la pandemia terminó y las preocupaciones las seguimos compartiendo y seguimos teniendo las mismas preocupaciones y van más allá, digamos, de que si solucionamos o no, de quién va primero o no. Digamos, tiene que ver con esto del trabajo conjunto y de, a ver, de que si alguien tiene una preocupación, el resto nos sumamos para ver cómo podemos colaborar. Si hay una campaña, ¿quiénes pueden ser sede? Si hay, digamos, ¿cuál es la necesidad que ven las instituciones para que el gobierno pueda responder? Me parece que en ese sentido es sumamente positivo, es sumamente positivo. Y son pequeñas cosas, sí son pequeñas cosas, pero que hacen un montón. La verdad que hacen un montón, digamos, la campaña del frío para nosotros, por ejemplo, siempre había sido una campaña local. Nosotros, a ver, local, lo hacíamos como Dios es sana para poder ayudar a las caritas parroquiales. En esto, digamos, y como decía Carolina, no solo con las familias intentamos que cada uno pueda, digamos, lograr su propio desarrollo. También animamos a las caritas a que puedan desarrollarse solas. Digamos, que no sea todo dependiente de la diocesana, que no es así, porque hay muchas que, obviamente, buscan sus propios recursos. Pero, bueno, la campaña del frío que hacíamos solo desde Caritas, fuimos animando a las parroquias que lo pudieran hacer solas. Entonces, nosotros podemos en Venado, porque Venado tiene otras posibilidades que las localidades no. Entonces, podemos dedicarnos en Venado a poder trabajar con las otras instituciones. Entonces, eso está bueno, sin desmerecer y sin olvidarnos de nuestra tarea con las caritas, obviamente que no. Digamos, si hay necesidades urgentes, se cubren, obviamente, que para eso estamos y esa es nuestra función. Pero la verdad que para nosotros, lo que es Venado Ayuda, es 100% positivo, más allá del, repito, del ámbito en el cual se generó, obviamente. Yo creo que empezamos a descubrir que tenemos objetivos similares y que no lográbamos un espacio de diálogo sincero, digamos. Como si fue la pandemia la que nos golpeó y nos hizo ver que en realidad estábamos trabajando por lo mismo desde otros puntos y que teníamos que dejar por ahí celos o recelos infundados de lado y en realidad empezar a trabajar por un fin y por una meta y lo logramos. Realmente lo logramos con sinceridad y para nosotros fue que nos llenó porque era esto, como que cada uno trabajábamos en lo nuestro y por ahí nos pisábamos uno en el otro, incluso en las emergencias locales cuando se ha dado en Fenómeno del Niño, en algunos momentos en donde hubo anegamientos de calles y de hogares. Entonces nos veíamos en los centros evacuados que se iban formando de manera esporádica y nos cruzábamos y yo te llevo, vos me llevas, a quién le pedimos y vos decimos, no es necesario, tenemos que organizarnos. Sí, tal vez hay mucha energía trabajando en algo mismo que desde un solo lugar se le puede dar respuesta y otra institución. Fue increíble, sí, fue increíble que esto lo logramos. La verdad que sí, para nosotros es sumamente positivo. Y preguntarles también, porque hacías referencia a la campaña del frío, ¿actualmente esto sigue en pie, sigue vigente y qué otras cuestiones quizás de campañas están actualmente activas? ¿Con venado ayuda? Sí, o en general de caritas. La del frío, que lo cual nos viene bien porque recién ahora empieza el frío, entonces veníamos entregando algunas frazadas, pero ahora que arranca el frío la demanda es mucho mayor y no la donación. Entonces por ahí esto sí, de animar a la gente a que pueda acercar, digamos, a los lugares donde estamos recepcionando frazadas, que puedan donar y bueno, nosotros poder así entregarle a la gente. En eso tenemos un drive común con la gente que lo está manejando, la gente de Acción Social, en el cual nosotros tenemos un grupo en el cual compartimos a quien entregamos, que recibimos y ellos van actualizando todo el tiempo los datos. Pero bueno, repito, ahora arranco el frío otra vez, lo cual sería interesante poder activar esto de que la gente pueda acercar su donación. Y otra de las campañas que también tenemos, que están en el mismo momento, tiene que ver con los marcos de anteojos. Hay una demanda que nos planteó en la última reunión la gente del gobierno que tiene que ver con que, digamos, hay muchas maestras que se dan cuenta que los chicos no ven, digamos, este tema de la virtualidad, de internet, que se hace que, digamos, los chicos cuando tienen que mirar el pizarrón, digamos, se nota que no ven. Entonces, cuando, o que, digamos, que reduce la visión. Entonces, digamos, cuando van a consulta, digamos, y le dan para comprar los lentes, no es accesible para todos. Entonces, el gobierno local lo que hizo fue poder hablar con algunas ópticas que les donan los vidrios y algunas de las instituciones los sumamos a poder hacer, digamos, el recaudar los marcos. Entonces, eso, digamos, facilita la tarea. Podemos, entre todos, poder resolver algunas de esas cuestiones. Bien. Y si después repasamos el calendario de los 12 meses de Cáritas, ¿cuáles son esas actividades que suelen destacarse? Como, por ejemplo, venimos de la Calecta Anual, hoy hacías también hincapié en algunas actividades deportivas. Bueno, tenemos. Arrancamos, bueno, como vos planteabas recién, arrancamos con la carrera del Día de la Mujer, es en marzo, los primeros días de marzo. Nuestro calendario fuerte es Carrera de la Mujer, colecta anual en junio, desafío a la victoria octubre-noviembre. En el medio, en un millón de cosas más. Porque internamente Cáritas tiene otra forma de trabajo también en el cual nos demandan otras reuniones. Y después nosotros tenemos planificados dos encuentros diosesanos. Nosotros decimos encuentros diosesanos cuando invitamos a todas las Cáritas. Uno lo hicimos el primero de mayo y el otro va a ser más a fin de año como para evaluar la tarea que lo solemos hacer todos los años y pensar, digamos, en el año siguiente. Y en el medio tenemos espacios formativos con las Cáritas también. Fuertemente tenemos esas tres instancias que vos mencionabas. No, porque son de mayor visibilidad a nivel local y a nivel diócesis en donde uno también puede esto de visibilizar cuál es la acción en general y cuál es la temática específica en relación, por ejemplo, a Maratón del Día de la Mujer, que tiene que ver con equidad de género, con violencia de género. Y que eso quizás también ha sorprendido a la comunidad en general porque así se ha intercambiado cuando incluso desde Cáritas, el Padre Martín, que ya lo vamos a tener aquí porque anda por Roma cosechando más aprendizajes que seguramente va a traer para sembrar en venado un tuerto, pero que también hicieron ustedes el acompañamiento a familias y a jóvenes que denunciaban ser víctimas de algún tipo de cuestión. Sí, para eso hay un equipo interdisciplinario, digamos, que acompaña estas instancias. En todo el proceso, digamos, trabaja con víctima y victimario, las dos cosas. Las denuncias pueden ser, digamos, algunas radican en algunas parroquias y algunos sacerdotes las acercan y la misma persona se acerca a Cáritas a consultar. Bien. Por otro lado, hablabas también, y es lo fundamental, el recurso humano. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo llega a Cáritas? ¿Hay un trabajo por parte de ustedes también de convocar, de invitar? Yo creo que pasa como en todas las instituciones. No es sencillo el tema del voluntariado, el tema de la gente que se... A ver, vivimos todos a full, vivimos todos a mil, todo el mundo, digamos, tenemos poco tiempo para todo y la verdad que la tarea de Cáritas no es de poco tiempo. En eso uno no podemos mentir porque vos decís, es solo para esto y van a ser solo los lunes. Y no, la verdad que no, que lleva mucho tiempo. Nosotros somos, la verdad que no somos pocos, pero tenemos distintas tareas. Entonces es fácil, a ver, no sé si es fácil, digamos. Sí, están distribuidos. Estamos distribuidos. Cuando algo es diosesano nos compromete a todos, pero cada uno específicamente tiene su rol y su función en algunas cuestiones. Recién planteamos, el equipo interdisciplinario de equidad. Ellos, es solo lo de ellos. Después, para Maratón, que también tiene que ver con ellos, todos trabajamos, digamos, es una actividad de todos. Se integra. Pero, digamos, para lo que es el cuidado del medio ambiente, que decía Carolina, somos seis. Pero después, si tiene que haber algún encuentro, algún UAL, digamos, todos trabajamos en eso. Entonces, en ese sentido, colecta anual. Para colecta anual hay un responsable, un referente, y hay un equipo que es el que se capacita. Pero después trabajamos todos. Entonces, en ese sentido, digamos, es como vamos, porque si no, la verdad que 24-7. Sí, complicado. Y se desarrolló una actividad muy interesante que tiene que ver con un eje fundamental desde Cáritas Nacional, también enviado, a la integración de jóvenes a Cáritas. Esto se ve, digamos, fuertemente el tema de lograr integrar y a qué integrar a los jóvenes a las Cáritas. En la diócesis de Benadotordo y específicamente en la región litoral, que lo comprendemos algunas diócesis, lo que se hizo es hacer una caminata joven. Y es esto, del paso de María, de José y del niño Jesús, por todas las localidades, empezando por otras diócesis, cuando llegó a la diócesis de Benadotordo, empezar a caminar por distintas localidades con una iniciativa de integración de jóvenes a esa caminata. Es decir, ese peregrinar de María tenía que ser, de alguna manera, organizado, llevado a cabo por los jóvenes. Fue con mucha alegría porque inició, por ejemplo, en Murphy, donde fue a una práctica de hockey muy interesante, fue el recepcionado muy lindo, digamos, preguntaron cuál era el sentido que tenía. Y bueno, ahí se plantea esto de poder integrar a los jóvenes a las distintas actividades de Cáritas. No a una actividad específica, no a hacer una Cáritas distinta, sino a todas las acciones. Dar este aire fresco, estas ideas nuevas, la integración de la tecnología, del manejo, que es tan complejo para muchos, digamos, esa evolución que por ahí los chicos más jóvenes te agarran una computadora, manejo de drive, en dos segundos y vos te quedás como, estuve un montón de horas tratando de hacerlo. Bueno, es ese apoyo, es ese aire distinto. Bueno, esta caminata joven que en Venado Tuerto se hizo a través de una actividad en la rural muy linda, en donde participaron, era un interparroquial, donde participaron algunas Cáritas parroquiales, integrando a jóvenes de catequesis, explicando cuál era el sentido, qué era Cáritas. Fue una jornada muy linda. Y bueno, después siguió peregrinando por las distintas comunidades de la diócesis. Pero con este sentido es fundamental, integrar a los jóvenes a Cáritas, que entiendan que no los llamamos únicamente por ser jóvenes, van a hacer fuerza, van a llevar cosas, sino que tienen todo un potencial para aportar a la Iglesia desde las acciones concretas que son Cáritas. Bien, qué valor, obviamente, en el reconocimiento también para con ellos por parte de Cáritas en este rol que pueden cumplir. Y quizás para aquellos que tal vez no se animan o no disponen del tiempo o no se hacen el tiempo para al 100% estar con Cáritas, ¿de qué forma tal vez eventualmente se puede ir ayudando? ¿Con donaciones de algo, ya sea desde lo económico o algo material específico? Otra de las acciones que llevamos adelante, compartidas más que nada con el Banco de Alimentos, tiene que ver con acompañar a 18 merenderos de la ciudad. Digamos, con refuerzo en realidad. No es que le entregamos todo, pero con refuerzos que también compartimos con acción social. Entonces, digamos, vos planteabas esto de cómo se puede colaborar. Digamos, con estos 18 merenderos lo que hacemos es refuerzo seco. Entonces, aquello que se pueda sumar para lo que es meriendas, la verdad que buenísimo y bienvenido sea. Después, lo que nosotros hacemos mensualmente ahora es la feria americana que hacemos una vez al mes, que eso lo que recaudamos ahí es para el sostenimiento, digamos, de la sede y de este equipo que acompaña todo el tiempo, digamos, las visitas a las cáritas parroquiales, etc. Y si no, también con donación en dinero a través de transferencia o a través de billetera virtual. La verdad que, digamos, en eso sería genial también. Sí, por ahí hay muchos que el tema del dinero, qué hacen con el dinero, por ahí nos piden disculpas si preguntamos o queremos saber, no hay nada de disculpas, nosotros simplemente somos administradores de ese nexo entre el donante y aquel que lo necesita. Y todo lo que podamos contarles para poder animarlos a participar, ya sea de las ferias americanas en donde todo lo que invierten, todo lo que compran es traducido en elementos para la gente, no solo desde la diocesana, sino en las cáritas parroquiales de la diócesis de acá 120 kilómetros. Y preguntarnos y acercarse, como siempre dicen en los negocios, la pregunta no molesta, al revés, porque habla de un interés, digamos, cuando el otro se acerca a preguntar, no solo pregunta, ni si se iba a decir, a ver qué hacen con la plata, sino realmente, a ver, me cuentan cuáles son las acciones y a lo mejor tienen un montón para aportar y vos decís, ah, mira, yo podría hacer tal cosa. Y es ahí en donde uno empieza a captar de alguna manera el voluntariado. Bien, algo que haya quedado pendiente, por decir, seguramente es un mundo, como fuimos entendiendo Cáritas y hay muchas cosas, pero algo fundamental que quieran remarcar, traer también a la charla. No, la verdad es que para nosotros es un placer poder contar, sí, quedan un montón de cosas en el tintero, muchas cosas por compartir, la verdad que a medida que hacía las preguntas se nos venían a mí, muchas cosas a la cabeza para contar, mucha historia lo que vos decíamos, hay muchas cosas pasaron, mucha gente querida, un montón de situaciones y de experiencias muy positivas de superación de las familias, la verdad que hay muchas cosas, porque hay algo que a nosotros, más allá de que los que estamos en Cáritas o en cualquiera otra de las instituciones de la iglesia tiene que ver con un convencimiento de la fe y de poner acción a aquello que uno cree, también tiene que ver con los resultados que uno ve. Eso también anima un montón en la tarea, vos decís, es posible, como se puede, si uno tiene paciencia, si uno sabe que los tiempos del otro no son los mismos que el mío, uno sabe que las cosas se pueden dar. Entonces, la verdad que nos quedan muchas cosas para decir, pero por sobre todas las cosas es siempre agradecer, nosotros siempre decimos, y más en tiempo de colecta, siempre decimos que en nuestra zona la gente es muy solidaria y es muy abierta a la donación. Entonces, la verdad que para nosotros solo decir gracias a todo el mundo, porque la verdad que gracias porque siempre nos han tratado bien, gracias porque siempre que hemos pedido algo y que hemos solicitado algo han respondido, así que la verdad que solo nos queda eso, vamos a decir gracias. Y hacer hincapié también consultarles en este espacio que han renovado y que ha quedado realmente muy bonito, así que felicitaciones por ese logro también para Cáritas, que tiene que ver con su institución en el centro de la ciudad, recordar la dirección y los horarios en que suelen estar para quien desee, por el motivo que sea, si puede y dispone poder acercarse. La sede está en Avenida Cazay, 187, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas. Perfecto. Un millón de gracias a ambas por haber venido, por la predisposición, por animarse a venir a hacer la nota también, y de esta forma también por la entrega y el laburo que hacen en todo sentido. Gracias. Somos un montón, así que bueno, muchas gracias. Y el saludo a toda la familia, por supuesto, de Cáritas, que siempre también van paseando por aquí, sea el tema que haya que tratar. Es verdad. Ahora nosotros vamos a seguir avanzando, vamos a ver si vamos a la tanda.